Servicios informativos de Navarra Televisión Esta mañana los vecinos de Andosilla se han volcado un año más con el viacruces viviente de la localidad que escenifica la pasión de Cristo por las calles del pueblo. Una representación marcada en el calendario desde hace 25 años que pocos se han querido perder. Este año celebramos 25 años haciendo el mismo viacruces y dándole el mismo sentido que al principio, creemos. Pero es que yo además tengo a hijas, a yernos y hasta nietos. Pues somos al lado de San Sebastián, de Andoay, y estamos en Mirache. Hemos leído esto y hemos venido a ver. Es la primera vez que venimos a verlo porque vivimos cerca y no habíamos venido nunca. Es una emoción muy grande tener esto en el pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viernes Santo con tradiciones y costumbres religiosas en muchos puntos de la geografía navarra. En Pamplona, procesión del santo entierro, pero tres pasos ya han recorrido las calles del casco viejo de la capital navarra en una procesión relativamente reciente. La última cena, la oración en el huerto y el prendimiento, protagonistas de este acto de recogimiento y penitencia. Y hoy son muchos los que se han acercado también hasta la Catedral de Pamplona para mostrar su respeto y cariño a la imagen de la dolorosa. Las visitas han terminado a las seis de la tarde y tras la procesión, a medianoche, regresará a la Iglesia de San Lorenzo. Y el Ayuntamiento de Pamplona propone para esta Semana Santa actos que permiten acercar la ciudad histórica y sus fortificaciones a ciudadanos y turistas. Pero si no pueden acudir a las visitas guiadas en unos minutos, les invitamos a que viajen con nosotros y nos acompañen a disfrutar de la novedad de este año, la visita al interior de los baluartes. Estamos en un sistema baluartado de primer orden. Era uno de los primeros que se construyó en España, uno de los más importantes de Europa. Lo conservamos muy bien, está prácticamente entero, el 80%. Casi nadie lo sabe, es una ciudad fortificada. Y bueno, un poco la misión es ponerla en valor, que la gente lo conozca. Y el buen tiempo acompaña en este día festivo. Muchos puntos de Navarra se han superado hoy los 20 grados. El sol ha sido protagonista y toca disfrutar de las terrazas, porque mañana bajan las temperaturas. Y en Deportes Osasuna prepara el decisivo partido del domingo contra el Betis, el líder de la categoría. Entrenamiento hoy en Tajonar para llegar al 100% a un choque en el que está en juego la lucha por la permanencia. Mateo aún no conoce la victoria con el equipo y aunque el encuentro se presenta muy complicado para los rojillos, los jugadores esperan traer los tres puntos de Sevilla. Yo creo que venimos de un empate y por lo menos con la moral algo más elevada que en las últimas jornadas. Y a ver si podemos hacer otro buen partido, si podemos sumar y por qué no ganar. Y espectacular remontada la que firmó ayer el Tudelano en los últimos 10 minutos del partido. 3 a 1 ganaron los hombres de Mandiola tras la expulsión de Víctor Bravo. También veremos las reacciones de la afición blanquilla tras el acuerdo alcanzado esta semana con el Athletic. Andosilla ha celebrado esta mañana su Viacrucis Viviente que este año cumple 25 años. Cientos de turistas animados por el buen tiempo han presenciado esta escenificación en la que participan más de un centenar de vecinos. Con el juicio de Poncio Pilatos en la Plaza de los Fueros y la condena a muerte de Jesús, arranca el Viacrucis Viviente dando silla. Yo no encuentro en él ninguna culpa. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? A ese no, a Barrabás. A partir de ahí, un centenar de vecinos colaboran para narrar la pasión de Jesús a lo largo de 14 estaciones con escenas tan impactantes como las tres caídas por las calles de Jerusalén con la cruz a cuestas de más de 100 kilos de peso de camino hacia el Golgota. Cae Jesús en tierra por segunda vez. Se cumplen en esta edición 25 años de esta escenificación en la que se vuelca toda Andosilla. No solo el centenar de vecinos que colaboran, bien en la organización o como actores. Este año celebramos 25 años haciendo el mismo Viacrucis y dándole el mismo sentido que al principio, creemos. Al final ha convertido en un acto entrañable que forma parte de la identidad del pueblo. Yo creo que hoy en día Andosilla sin su Viacrucis ya no es Andosilla. Y al revés, el Viacrucis tiene sentido porque está ubicado aquí en Andosilla. Hoy hace 25 años, pero es que yo además tengo a hijas, a yernos y hasta nietos. Además que ayuda a muchísima gente, cada uno en lo que puede. Unos planchan ropa, otros lavan, pero todo el pueblo entero ayudamos en lo que podemos. Es una emoción muy grande tener esto en el pueblo y que todo el pueblo participamos. Yo también he participado, mis hijos. Bueno, es una cosa grande ver tanta gente en el pueblo. A pesar de llevar 25 años, siempre hay turistas que lo conocen por primera vez. Pues somos al lado de San Sebastián, de Andoain. Estamos en IH y hemos leído esto y hemos venido a ver. Que está muy bien, me ha gustado mucho y además mi marido es de aquí, de Andosilla, y no habíamos venido nunca. Es la primera vez que venimos a verlo porque vivimos cerca y no habíamos venido nunca. Una vez recorridas las calles de Andosilla en la Plaza del Val, adornada este año como novedad con un gran telón, tienen lugar las escenas más sobrecogedoras que los espectadores siguen en silencio y recogimiento, entre ellas la crucifixión de Jesús junto a los dos ladrones. Tras la muerte de Jesús y su descendimiento, el viacrucis de Andosilla finalizaba con su entierro en el sepulcro, al que seguían los emocionados aplausos de todos los presentes, poniendo fin a esta escenificación especial por sus bodas de plata. Y ayer, a última hora de la tarde en Pamplona, se celebró la procesión de Jueves Santo. Es una de las más recientes y menos conocidas de la capital navarra, pero no faltó ni el recogimiento ni la penitencia. La procesión de Jueves Santo, una de las más recientes de la capital navarra, salió ayer de la residencia de la Hermandad de la Pasión en la calle Dormitalería de Pamplona. Tres pasos procesionales recorrieron las calles del casco antiguo de la ciudad en un acto de recogimiento y penitencia. La última cena, la oración en el huerto y el prendimiento fueron protagonistas de una cita marcada en el calendario, sobre todo para los vecinos de la cuenca. Tras la procesión en la catedral, hasta las 10 de la noche y hoy viernes santo, desde las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, se ha expuesto a la veneración pública de los fieles la imagen de la Dolorosa, una de las más queridas de la Semana Santa Pamplonesa. A la Dolorosa y a oír algo de las 7 palabras también. ¿Las más queridas, la Dolorosa, en Pamplona? Yo creo que sí. Yo creo que sí, la Virgen más querida, por supuesto, sí, sí. Hombre, hemos nacido aquí, o sea que para nosotros es todo. ¿Es la que más cariñoso le tiene? Pues sí, y a San Fermín también, hombre, San Fermín que no nos lo quiten. Para mí sí. ¿Cómo viven las Semanas Santa estos días aquí en Pamplona? En Pamplona, pues tranquilamente, hija mía, porque como no vivimos por aquí, vivimos en otro barrio tranquilamente. Venimos a verlas simplemente. ¿Va a disfrutar de las Semanas Santa? Mucho, mucho, vamos, sí. Y este año y este tiempo que hace tan bueno, pues a ver, sí, mucho. Muestras de cariño hacia la Dolorosa antes de que a las doce y media de la noche se inicie la llamada Procesión del Retorno, que consiste en la devolución de la imagen a la Iglesia de San Lorenzo. Y Pamplona ha celebrado esta tarde la tradicional procesión del Santo Encierro, por lo que los pamploneses han podido disfrutar del acto religioso más esperado de la Semana Santa en la capital navarra. La Hermandad de la Pasión ha organizado la salida de la procesión desde su residencia en la calle Dormitalería. Procesión también hoy en Corella, fiesta de interés turístico de Navarra y del Santo Entierro en Peralta, otra de las citas más reconocidas de este Viernes Santo. Este es el sonido de una de las procesiones más multitudinarias de Navarra. Está considerada una de las mejores por su gran calidad y el valor artístico de muchas de sus figuras. Entre los pasos predomina un marcado estilo barroco con conjuntos como el Eche Homo, la Flagelación, el Cristo Alzado o el Cristo de la Cruz a Cuestas. Sin embargo, el Santo Sepulcro y la Dolorosa fueron ideadas por el prestigioso arquitecto pamplonés Víctor Eusa. El pueblo entero cuida esta procesión y preparan con esmero este día marcado en el calendario Peraltes. La Hermandad de la Pasión está formada por más de 1.500 cofrades, pero la devoción marca al pueblo entero. Por eso, practicantes o no, suelen participar en actos como este. Y mañana, Día Grande en Tudela, con la Función del Volatín, uno de los actos más representativos de la Semana Santa en la capital Ribera y que está declarado desde hace 13 años como fiesta de interés turístico nacional. Mañana, a partir de las 10, tendrá lugar en la Plaza de los Fueros de Tudela la Función del Volatín, escenificación de carácter religioso popular del ahorcamiento de Judas. Cada sábado santo, la plaza se llena a rebosar para vivir un acto sencillo, pero cargado de simbolismo. Cientos de personas, la mayoría niños, contemplarán la quema de uno de los muñecos más emblemáticos y con más tradición de la Semana Santa en Navarra. Antes de la quema del muñeco, a las 10 menos 5 de la mañana, un pregonero elegido por el Ayuntamiento es el encargado de dar inicio a este acto con un breve discurso. Tras el pregón, se cuelga en el balcón de la Casa del Reloj el muñeco ataviado con una vestimenta que sorprende al público, ya que no se conocerá hasta el último momento cuál es, sólo lo sabe la persona que se encarga de vestirlo. Un muñeco con el que se hará una crítica a algún acontecimiento reciente. El acto finalizará con el lanzamiento de balones y chucherías. Además, a las 12 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la Orden del Volatín entregará el cabecido tubelano para finalizar un acto que data del siglo XVI y que está declarado fiesta de interés turístico nacional desde el año 2002. La Semana Santa se vive con intensidad en muchos lugares de España y hablar de Semana Santa es también hablar de Andalucía. La salida a medianoche de la Cruz de Guía de la Hermandad de la Virgen de la Macarena, las puertas de la Basílica, abría oficialmente la celebración de la Madrugá sevillana. Una noche con seis cofradías recorriendo el centro de la ciudad sin lluvia y con una temperatura de en torno a 20 grados. La cofradía del silencio, la de más corto recorrido de todas las que participan en la Madrugá, ha dejado su templo a la misma hora. El análisis de la segunda caja negra del avión siniestrado el pasado día 24 en los Alpes franceses confirma que Andreas Lubitsch estrelló de forma voluntaria el avión. El copiloto recurrió al piloto automático para iniciar el descenso del avión y posteriormente aumentó en varias ocasiones su velocidad. Los datos obtenidos corroboran que el copiloto fue el causante de esta catástrofe. Y hoy hemos conocido que dos navarros resultaron heridos de gravedad en dos accidentes de montaña que se produjeron ayer en la zona de Candanchú y a primera hora de esta tarde tres personas han resultado heridas leves tras una salida de vía en Zubielqui. Los heridos son el conductor del vehículo y dos menores de 11 y 9 años. La Policía Foral investiga ya las causas de este suceso. Afortunadamente todo ha quedado en un susto. La policía pide mucha precaución al volante en estos días en los que se intensifica el tráfico en las carreteras por las vacaciones. Y precisamente una buena opción para disfrutar de estos días de fiesta recorrer la ciudad histórica de Pamplona y las fortificaciones. El Ayuntamiento organiza visitas guiadas que atraen a pamploneses y sobre todo a muchos turistas. Pablo e Iris han venido desde Vigo. Aprovechando los días de fiesta de Semana Santa decidieron recorrer el norte de la península. Son pocos días y por eso muchos aprovechan para descubrir los lugares más cercanos. Pues el plan es conocer un poco la provincia en general, que tiene buena pinta todo. Pamplona en la ciudad teníamos muchas ganas de conocerla desde hace tiempo y con la misma hacer un poco de turismo rural por toda la zona norte de la provincia. Si nos da tiempo algo del sur, conocer Olite y algo más. Y luego ya tirar hacia la rioja. Yo nunca había estado aquí, la verdad. Ellos descubren Pamplona recorriendo las fortificaciones con las visitas guiadas que estos días ha organizado el Ayuntamiento para mostrar una de las joyas de la capital. Muchos turistas optan por estas excursiones, pero no solo ellos. Muchos pamploneses aprovechan estos días para hacer este tipo de excursiones por su propia ciudad, que siempre puede descubrirles algo nuevo. Yo creo que esto tenía que dársele más popularidad. Conocerlo más, sobre todo la gente de Pamplona, que vivimos aquí y no conocemos estas cosas. Está muy bien, además lo explica muy bien la guía. Todo esto y las casernas, el bajar a estos sitios que habitualmente no bajamos toda la vida en Pamplona y nunca había bajado. Y las casernas, que es muy interesante verlo. Estamos en un sistema baluartado de primer orden. Era uno de los primeros que se construyó en España, uno de los más importantes de Europa. Lo conservamos muy bien, está prácticamente entero, el 80%. Casi nadie lo sabe, Pamplona es una ciudad fortificada. Y bueno, un poco la misión es ponerla en valor, que la gente lo conozca. La historia, bueno, a mí me interesa la historia y sobre todo la de aquí. Yo que soy de aquí, de toda la vida. Pues oye, nací de aquí en Pamplona, así que me gusta todo, todo lo que hagan. Me ha impresionado cómo se pueden construir todas las murallas y demás. Porque no había los mismos recursos que en esta época, entonces es un poco complicado. Pues muy instructivo, esto debería ser obligatorio incluso en los colegios. Es una pena que se esté perdiendo todo eso y que estos críos no sepan prácticamente nada de lo que tenemos aquí. Que es mucho, es muy variado y es muy bueno. En este viaje al interior de los baluartes se descubren algunas de las últimas restauraciones de algunos de los elementos más antiguos de las fortificaciones y permiten la entrada a espacios del frente de la Magdalena habitualmente cerrados. Y en estos primeros compases de la Semana Santa, el tiempo está acompañando y las temperaturas son auténticamente primaverales. Ayer las temperaturas rozaron los 20 grados en toda la comunidad foral y hoy también se han alcanzado sin problema esos valores e incluso se han superado en la ribera. Había ganas de sol y buen tiempo y eso se ha traducido en miles de personas por el casco antiguo de Pamplona. Las terrazas estaban llenas y las chaquetas se podían llevar en la mano. Eso sí, aprovechen estas horas porque parece que a partir de mañana la cosa cambia y las temperaturas bajarán notablemente. Sí, y el día, qué tan bueno. ¿Estás aquí o no? Sí. Ya había ganas, ¿no? Bastantes. Todo, tanto llover, tanto llover, ya era hora de que haría buen tiempo. Que ya debe ser pocos días porque mañana dice que ya va a llover otra vez. Pues de maravilla, de maravilla. Sí, disfrutando un poco del día y nada, haciendo horas para ir a comer. Ah, pues está Pamplona, que se puede estar a gusto, sin agobio y bien, a gusto. Donde sí hay más aglomeración es en las playas del este y sur peninsular. Uno de los destinos preferidos para pasar estos días de Semana Santa sin más abrigo que el traje de baño es el sur. Mañana se espera también allí una bajada de temperaturas, pero los termómetros se irán rondando los 20 grados en las horas centrales del día. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Comienza la cuenta atrás para el partido entre el Betis y Osasuna. A menos de 48 horas para el choque, los rojillos han vuelto hoy a los entrenamientos en Tajonar. Los dos José Manuel Mateo viajarán a Sevilla con ganas de mantener la buena imagen del último encuentro. Enfrente estará el líder de la categoría y por eso hay que estudiar muy bien la estrategia. Antes de saltar al césped, visionado de vídeo en las instalaciones del club, ante un partido en el que Mateo podrá volver a contar con los internacionales. Cualquier ayuda es poca para plantar cara al gallito de la categoría. Los jugadores son conscientes de la importancia del choque, la permanencia está en juego. Irán con más confianza al Benito Villamarín tras la buena imagen ofrecida contra el Sporting la pasada jornada en el Sada. Yo creo que venimos de un empate y por lo menos con la moral algo más elevada que en las últimas jornadas. Y a ver si podemos hacer otro buen partido, si podemos sumar y por qué no ganar. Bueno, yo creo que el Betis es un equipo que ataca muy bien. Tiene jugadores, pues Rubén Castro Molina, que tiene muchísimo gol. De que cualquiera te puede desequilibrar en cualquier momento, pero que yo creo que sin el balón sufren. Si defendemos bien, que es un partido donde nuestra defensa tiene mucho trabajo y luego somos capaces de mantener algo la pelota, de que ellos también se sientan incómodos y también dar algún susto, pues yo creo que tenemos nuestras posibilidades de ganar. El equipo viene con moral y yo creo que si hacemos las cosas bien, estamos convencidos de que vamos a sacar algo. Nos hace falta un resultado para salir un poquito de ahí, para convencernos nosotros, porque la confianza en Mateo la tenemos, en cómo trabaja, en cómo nos habla. Entonces, lo que nos hace falta es un resultado para acabar de creer, más que en entrenador, en nosotros mismos. Y en segunda vez, el Tudelano remontó ayer un encuentro que parecía imposible. Dos goles consecutivos en el 82 de partido sirvieron para dar la vuelta al marcador y un tercer tanto de penal tiene el último minuto dejó la victoria aquí, en Tierras Navarras. El Tudelano certificó ayer la permanencia en la categoría ante el conjunto Revelación del Grupo y Rival Directo, la Unión Deportiva Socuéllamos. Los de Ciudad Real se adelantaron en los primeros minutos del encuentro con un tanto de Migue Montes, pero cuando el crono marcaba la cuenta final, el equipo de la capital Rivera reaccionó y consiguió dar la vuelta al marcador, a pesar de que contaban con un jugador menos sobre el césped. Hombre, si nos lo cuentan habría que creérselo, pero desde luego no tenía pinta de que el guión... No ha salido el guión de lo que tenemos pensado, nada. Que nos hayan hecho el gol fuera de banda, cuando lo teníamos medianamente estudiado, ya como juveniles, me ha hecho mucho daño. Y un primer tiempo que creo que ha sido bueno por nuestra parte, sin grandes ocasiones, pero yo creo que el primer tiempo, a pesar de ir perdiendo, hemos sido mejores. Y el segundo tiempo, que cuando ya estábamos obligados a darla, nos hemos visto sin fuerzas, sin ideas, lo bueno es que no nos han marcado el segundo y nos han mantenido vivos. En el minuto 81 llegó el empate del Tudelano, obra de Unai García. Un minuto después, Alex Sánchez culminó la remontada, dando la vuelta a un partido que estaba abocado a la derrota. Y cuando parecía que ya todo estaba decidido a una victoria por la mínima, un penalti anotado por Lucho dejó claro quién se llevaría los tres puntos. Y yo creo que la expulsión de Bravo ha sido fundamental, porque yo creo que ha sido quedarnos uno menos y dar a la gente un paso adelante, y con los cambios y demás, y luego el acierto y la suerte que hay que tener. Esas jugadas, esos rechaces, esos balones que van al palo y del palo fuera o del palo adentro, esas jugadas puntuales, y en esas, el segundo gol de Ares lo hemos tenido. Yo creo que ellos todavía estaban bajo el efecto de que les íbamos empatado con 10, y hemos aprovechado ese momento, y cuando yo creo que ellos tenían el partido como lo querían, sin pasar apuros, haciendo daño a las contras, resulta que al final el destino ha querido que nosotros tuvieramos la suerte a nuestro favor, o sea, al final resulta que en 10 minutos hemos hecho lo que no habíamos conseguido hacer en todo el partido. Con este resultado, los del ciudad de Tudela se colocan novenos en la tabla con 47 puntos, afianzando la permanencia y mirando ahora a un nuevo objetivo, la Copa del Rey del próximo año. Y precisamente esta semana hemos conocido que el tudelano ha firmado un convenio por el que será filial del Athletic de Bilbao durante los próximos seis años, un acuerdo que desde la entidad consideran importante para el futuro de la cantera. El club Rivero confirmó el pasado martes su vinculación con el Athletic de Bilbao para las próximas seis temporadas, una decisión que puede reportar grandes beneficios para el fútbol base de la zona. El fútbol base tiene que ser un trabajo a largo plazo, un trabajo estudiado, y nunca mejor que con el Athletic en este caso que quizás sea el club que mejor trata este tema. Entonces, bueno, nuestro interés es estar un poco en las faldas de un buen equipo que nos ayude a nivel técnico y a nivel humano para sacar los mejores jugadores posibles. Este acuerdo ha sido bien acogido por una parte de la afición y de los socios que ven al equipo Bilbao como un respaldo importante para el tudelano. Yo creo que como aficionado que nos va a dar buenas cosas, es decir, que va a haber gente mirando los partidos, vienen, ven chavales, los chavales de la Ribera, de los pueblos de alrededor, de Muchante, de Cascantita, pueden venir aquí sabiendo que es filialidad del Athletic de Bilbao y eso es muy bueno para el tudelano. Pues bueno, si ponen a disposición de los jugadores del tudelano las posibilidades que tiene el EZAMA en cuanto a médicos, en cuanto a terapeutas, creo que puede ser importante el desarrollo de la formación de los jugadores, creo que puede ser importante. Que se lleven, que salga alguno bueno y se lo lleven, pues me parece muy bien, algún equipo se lo va a llevar. Yo con Osasuna creo que no hemos conseguido muchas cosas, con lo cual por mal que nos vaya, imagino que con el Athletic no nos irá peor, supongo. Pero como todo en la vida hay a quien le puede el sentimiento osasunista y a pesar del momento crítico que atraviesa el club, hubieran preferido que el tudelano no hubiese roto con los rojillos. Yo hubiera preferido que hubiera salido con Osasuna a pesar de los problemas que está teniendo ahora el club. Me hubiese gustado más, por ejemplo, con alguien de aquí, con el Osasuna, por ejemplo. El tudelano habría rechazado una oferta del Real Madrid y se decantó finalmente por firmar con el Athletic de Bilbao, apostando por un proyecto a largo plazo y considerando su oferta como muy interesante tanto en lo económico como en lo deportivo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Y con las mejores imágenes que nos dejan estos primeros compases de la Semana Santa despedimos esta segunda edición de Noticias. Pero recuerden que la próxima cita con la información regresa hasta casa, Navarra Televisión, mañana a partir de las dos y media de la tarde. Hasta entonces sean muy felices y disfruten del fin de semana. Gracias por acompañarnos un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!